Mire usted, debido a la escasez de jabón líquido para las manos, un doctor en Massachusetts y su hija de 13 años decidieron hacerlo ellos mismos en su casa. Allí están viendo a la jovencita mostrando cómo lo prepara a través de la red social TikTok, donde dice que utiliza metanol, glicerina y agua. Por supuesto, bajo la supervisión de su padre y siguiendo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Ahora casi una de cada tres nuevas víctimas está en Italia. Por eso los médicos y enfermos italianos están dando consejos para evitar...